Vulnerables de Casanares, son personas que tienen alguna discapacidad física, adultos mayores y pues cabezas de hogar, que no tienen la oportunidad en el ámbito laboral de prestar sus servicios. Entonces, ellos en este momento son personas que han trabajado en zonas azules en proyectos sociales, que pueden prestar sus servicios innecesarios. Usted hacía una serie de solicitudes aquí ante el Consejo Municipal de Yopal, ¿de qué se trata? Se trata de, como se ve, el objetivo de la asociación es presentar propuestas al sector público privado para la inclusión social. Entonces, el primer proyecto que se construyó en la administración de las zonas azules, un proyecto que ya se ha venido desarrollando en el 2002, según el acuerdo 16 que tiene la alcaldía, se ha venido, lo que se quiere es administrar esas zonas azules para que se mejoren las condiciones de vida de esas personas y de pronto se quiten tantos obstáculos que han tenido ellos para ser contratados por el ente que regula las zonas azules que se ayudan. ¿Cuáles han sido esos principales obstáculos que usted llama para la contratación con el ente? Primero, la primera medida es que los contratos son muy cortos, son contratos de un mes, dos meses, cuáles generan unos gastos que relativamente no compensan, que se podrían haber sido contratos de un año o seis meses para que compensen esos gastos que son obligatorios por la salud de la persona a tener esos gastos. Lo otro es que ellos no se les dan garantías para que las personas puedan recoger o cobrar el espacio público. ¿Cuál es una garantía? No hay una cultura ciudadana, le está diciendo a la gente que si ellos utilizan ese espacio deben pagar, debe haber establecido una cuota, no la están, no hay unas campañas de sensibilización, no hay una capacitación para los operadores y por eso a ellos les toca recaudar una cuota fina y si no la recaudan, pues normalmente tienen que sacarle su bolsillo y pagar. Ellos no les descuentan directamente el sexo que les pagan, porque eso es ilegal, pero sí les hacen dar un compromiso de que si no pagan, no cumplen con la cuota y no vienen a pagar después de que les cambien el sexo, pues no les dan contrato y si reclaman, pues los echan. Así es fácil. Una de las personas que tuvo la oportunidad de hablar manifestaba que no tenía ningún tipo de recibido o de documento que certificara que ellos se cumplieron con la cuota diaria. Sí. Normalmente cuando uno paga, le paga a una institución y más del Estado, debe haber un recibo de pago, ¿cierto? O una consignación a una cuenta de ellos. Eso no existe. Simplemente van a la oficina, pagan su recaudo y no hay un recibo que soporte de que ellos pagaran. Es decir, que los recursos que recoge el EURI por esos recaudos no tienen, por decirlo así, un destino específico, o sea, no hay algo que garantice que llegan a tal inversión, por decirlo así. Pues hasta el momento nosotros no tenemos algo de que ellos garanticen que esos recursos los están invirtiendo. Eso ya es interno y que ha sido como imposible. No hemos querido ir a hablar directamente y a pedir información, pues para no chocar con el EURI, porque ellos son los que regulan y es lo que menos nosotros queremos, porque nosotros queremos es concertar con el ente que regula las zonas azules. ¿Cuántas personas pertenecen a esta fundación? 25 personas, en las tres condiciones que ya le había dicho, que son discapacidad adulta y la mayoría fue el Cabeza de Hogar. O el Cabeza de Hogar. ¿Cuáles son, por decirlo así, las principales quejas o reclamos de los de los miembros de esta fundación? Las principales es que a ellos no les dan las garantías, las obligan a acabar una cuota. Ellos se quejan también de todo tipo de contrato que les dan, por lo que es tan corto y les genera muchos gastos. ¿Han de acuerdo ustedes en algún momento y han logrado atendir un montón de referencia de EURI? No, hasta ahora nosotros lo que hicimos fue recoger una información y es el primer paso que damos. Venir a informar al cortejo para que ellos nos ayuden a gestionar ante EURI, para hacer una mesa de concertación y hablar con él, porque tampoco podemos ir a atacarlo si no conocemos la nuestra mayoría de EURI.